Continuamos en TeleNosotros, se cumplió la primera semana de Precios Nuestros. Esta iniciativa que había comenzado el año pasado se repite este año. Estamos con una de las precursoras de Precios Nuestros, se trata de la concejal Camila Merlo. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola Vero, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse conmigo. Y bueno, es así como un segundo año consecutivo en que tenemos Precios Nuestros, de la mano del comerciante Tiramarés y también Tiramarés muy contentos. ¿Cómo surge esta iniciativa el año pasado Camila? El año pasado, ante una situación económica muy compleja que estábamos atravesando los argentinos, decidimos la necesidad ante la ausencia de programas nacionales de trabajar con el comerciante para acercar dos veces por semana, precios que sean por debajo del precio común de góndola, con una canasta básica muy abultada que nos permita, si me merece, acceder a una canasta nutritiva y a un bajo costo durante dos veces por semana, en los tres días principalmente, para poder acceder a la misma. La verdad que este año comenzamos a trabajar, esto en marzo, creo que hemos hecho alguna nota, en el COVID-19 nos sorprendió, hizo que debamos retrasar este lanzamiento y así mismo modificarlo, porque atenta al programa Precios Máximos que nuestro Gobierno Nacional ha impulsado muchos de estos productos que estaban en la canasta básica y que han quedado trastocados por este programa nacional. Así que decidimos con los comerciantes, que es un gran esfuerzo, poder acompañar con los productos que están por fuera, que son específicamente verduras, frutas, carne, pollo, pescado, y así mismo productos de limpieza y de infierno. Bien, ¿cómo les ha ido en esta primera semana? ¿Ya han podido hacer algún tipo de evaluación? La verdad que es muy positivo, los comerciantes están muy contentos, siempre empresas nuestras favoreció los ingresos de los comerciantes en algún punto en esos días, que por ahí para ellos eran días en donde las ventas bajaban naturalmente, eso es nuestro permitió que se aumenten las ventas, y así mismo que permita que el Pinamar, además de elegir ese producto, vaya a elegir otros también, con lo cual ha tenido la misma repercusión positiva que el año pasado, y más que contentos después de la municipalidad y poder seguir contando con el apoyo de los comerciantes para acompañar al Pinamar. Si hay algún comerciante que esté interesado en sumarse en Precios Nuestros, ¿lo puede hacer todavía? Lo puede hacer, estamos completamente abiertos a que se sumen todos los comerciantes de Pinamar que así lo requieren, que no han producido los beneficios, lo deben hacer mediante lo que es la página de Pinamar.au.ar, en el link Precios Nuestros, ahí está la solicitud de adhesión, y automáticamente van a ser convocados para llenar todo lo que son las caquetas pertinentes y poder acceder a los beneficios que también le da el programa a los comerciantes que son los equipos publicarios, obviamente que la municipalidad entiende que el esfuerzo debe ser reconocido y esta es una de las formas que encontramos ya el año pasado de poder reconocerlo, y así mismo hemos podido también acompañar al comerciante en ese fin. Bien, lunes y martes, la última consulta es saber si sabés exactamente o bien aproximado cuál es el porcentaje de descuento. El porcentaje de descuento es muy alto, estamos hablando de algunos productos de más de un 40% de descuento, y de todas formas la relación es prácticamente por unos puntitos por encima de lo que es el producto comprado por el mismo comerciante para luego venderlo, digamos. Está prácticamente a costo, ¿sí? Eso es lo que hemos logrado tanto en lunes y martes. Obviamente que los productos van variando, por ejemplo en el caso de las verduras y en el caso de las frutas están relacionados con la estación, y en el caso de las carnes estamos tratando de entrevistar aquellas que son de mayor consumo y que la gente realmente elige para poder acompañar en esa consulta. Genial. Lunes y martes, se inició ahora, no tiene fecha de finalización por el momento, así que te agradecemos muchísimo este contacto, Camila. Muchas gracias, Vero. Les mando un saludo muy grande y siempre muy contenta con ustedes que nos permitan comunicar estas cosas que son muy necesitas para todos los pinamarenses y hablan de políticas públicas reales que están a disposición de nuestras comunidades. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenas tardes, Camila Merlo. Entonces, hoy y mañana, precios nuestros en Pinamar. Hay que aprovechar, hay que buscar los comercios. Son entre 15 y 18 comercios en todo el partido. Nos quedamos por aquí con Noticias de la Región.